Esta es una producción de Fiat Corazón de María Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Seamos sencillos y moderados. La austeridad entendida como sencillez y moderación tendría que ser una característica elemental de todo discípulo misionero. Así lo enseña el Evangelio de Marcos cuando presenta a Jesús pidiendo a los discípulos que no lleven ni siquiera lo indispensable para el viaje, pan, dinero, bolsa. Seguramente con la finalidad de que se sepan dependientes de la comunidad. De este modo, el misionero no se comportará como señor ni jefe de la comunidad, sino como su servidor eternamente agradecido. Además, esta dependencia supone la buena intención, pues al no llevar dinero no tendrán ambición por aumentarlo y al carecer de bolsa no buscarán con qué llenarla. Y para completar el encargo de sencillez, Jesús, según Marcos, pide a sus seguidores que no lleven dos túnicas. Si tomamos en cuenta que, según las costumbres de aquel tiempo, la segunda túnica servía como indicador de honorabilidad y de poder. El Señor estaría pidiendo a sus discípulos que eviten cualquier aire de superioridad, de esos que ocasionan ver a los demás por encima del hombro, sintiéndose de una casta especial que exige privilegios, olvidando que lo esencial del discípulo es la cercanía y la sencillez. ¿Qué tan sencillos somos? ¿Qué podríamos hacer para crecer en esta austeridad que señala el Evangelio?